Saludos compañeros en el estudio y a toda la audiencia de HCH Televisión Digital. Estamos nosotros en uno de los muelles dentro del recinto portuario, donde se está realizando la instalación de la primera piedra para la construcción de uno de los muelles, muelles de graneles, donde estará operando un nuevo muelle para poder exportar graneles. Aquí en el sector de la portuaria. Vamos a intentar platicar nosotros en este momento con el ingeniero Gerardo Murillo, para que nos informe en qué consiste esta primera piedra que se ha puesto en este día. Platicamos con el ingeniero Gerardo Murillo. Estamos completamente en vivo para HCH Televisión Digital. Ingeniero, gran inversión sobre todo para el país. Hoy es un día muy positivo. Tenemos que recalcar este tipo de eventos, porque Honduras está en una acción muy proactiva, muy positiva. El muelle de graneles que se está poniendo la primera piedra hoy, es un muelle de primera tecnología, que viene a darle un impulso más a Puerto Cortés, al puerto de más desarrollo de la región. Un puerto que ha integrado seguridad portuaria, con eficiencia, con movilidad y agilidad en sus productos. Y eso está creando enormes oportunidades para el país. Es un gran día. ¿De cuánto es la inversión que se está realizando este día, ingeniero? Casi 20 millones de dólares van a este muelle. Y eso sumado a los más de 250 millones que se han invertido en los últimos 4 o 5 años, ha sido un éxito total. Y esto viene a dar también luz a que hay mucha confianza en el país, a que Honduras está en un momento de transformación muy positivo. Ingeniero, palabras técnicas. ¿En qué beneficia esto a la población? Escuchábamos que ahora se van a poder hacer las exportaciones más rápidas. ¿El transportista estará menos tiempo dentro del recinto portuario? Toda la cadena logística va a tener un beneficio, ya que esa eficiencia se va a trasladar en tiempos, en ahorros. Eso es lo que estamos buscando. Estas inversiones lo que crean es más eficiencia, menor tiempo de espera en Bahía para los barcos, mayor agilidad en los procesos de logística interna, también la movilidad para los transportistas. Todo esto integrado crea una Honduras más competitiva. Y eso también se transforma en economías y en mejores infraestructuras para el país. Aprovechando el espacio, ingeniero, ¿hay un proyecto para mejorar la entrada y salida de cabezales al municipio? Sí, señor. Son varios proyectos, de hecho. Es un proyecto integral. La facilitación de acceso al puerto es un proyecto en 6.5 manzanas de terreno que va a ordenar la carga previo a la entrada a carga general y contenedores. Eso le va a reducir los tiempos de espera, va a quitar las filas que están ahorita quedando una situación a nuestro municipio y también hacia los tiempos operativos. Va a ahorrar más de 200 lempiras en combustible a cada uno del sector transporte. Va a integrar 24-7 seguridad, iluminación, lo que va a representar mejora no solo en competitividad para el país, sino que estamos logrando más mercado con eso. Estamos logrando atraer más competitividad al puerto. Y eso con el camino perimetral y el arreglo de los puentes hacen que la movilidad y la eficiencia operativa esté garantizada. Muchísimas gracias, ingeniero.